La Red de Instituciones de Educación, Investigación y Desarrollo del Oriente Colombiano, UNIRRED, presenta Unirradio a emisoras universitarias en la red La actualidad de las instituciones de educación superior y centros de investigación de Santander y Norte de Santander y su trabajo de cooperación por el desarrollo de la región Hoy presentamos Noticias UNIRRED Instituciones de Educación Superior de UNIRRED, posibles socios de proyectos europeos Una oportunidad para conocer las capacidades a nivel institucional que pueden aportar a la solución de grandes problemas territoriales se dio durante el conversatorio Desarrollo Regional y Cooperación Internacional en el que participaron el rector de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar Sanz y la gerente del parque científico de esta institución, Olga Frances Hernández junto a los directivos de las Oficinas de Relaciones Exteriores e Internacionales de las Universidades Integrantes de UNIRRED El poder tener la oportunidad de hablar con los responsables de relaciones internacionales de las universidades que trabajan en UNIRRED con el objeto de llevar a cabo acciones conjuntas y acciones que son potenciadoras que buscan sobre todo el fortalecimiento institucional como nosotros en la Universidad de Alicante donde llevamos a cabo numerosos proyectos de colaboración fundamentalmente en esta misma área de ámbitos como el universitario financiero, económico, de la gestión universitaria y para la conformación de consorcios de ahí la búsqueda de socios para montar sociedades de proyectos europeos en el tema de fortalecimiento institucional que es un objetivo de UNIRRED y de nosotros manifestó el señor Palomar Sanz El encuentro, convocado por la red de universidades de Santander UNIRRED permitió también la presentación de la oferta en pregrado y posgrado de la Universidad Española así como el programa para la movilidad de estudiantes y profesores como parte del proceso de alianzas estratégicas Servicios de la red UNIRRED ofrece una serie de servicios de tecnología avanzada y cooperación regional a toda la comunidad académica y científica de la región Servicios de videoconferencia y streaming UNIRRED Estos servicios permiten desarrollar reuniones, clases y seminarios virtuales y transmitir en vivo las actividades y eventos realizados en las instituciones de la red Para hacer uso del servicio se debe ingresar simplemente al portal web www.unirred.edu.co y en la sección de servicios ir a UNIRRED online y solicitar los servicios de comunicaciones en el formulario disponible La red de instituciones de educación, investigación y desarrollo del oriente colombiano UNIRRED presentó UNIRRADIO a emisoras universitarias en la red La actualidad de las instituciones de educación superior y centros de investigación de Santander y Norte de Santander y su trabajo de cooperación por el desarrollo de la red Presentación y conducción David García y Alba Tarazona Producción César Barragán, Equipo Radio Telewiz Comunicaciones